¿Qué es lo que se le exige a las mujeres que se están enfermando mucho más que los hombres? El poder del ser humano está en el sexto chakra, aquí en el tercer ojo, ¿no? Sin embargo, ese poder está sostenido por la tiroides y la paratiroides, que es el quinto. Hay un patrón, precisamente, de nuestra historia sexual y de estos bloqueos a nivel garganta, que todo lo que vivimos como seres humanos va a afectar al todo. Esta programación hormonal empieza entre los 7 y los 11 años, y eso es una pregunta que les hago a mis pacientes. ¿Qué ocurrió entre los 7 y los 11 años? ¿Y qué ocurrió 10 años antes de tu diagnóstico? Y fíjate que aquí tiene que ver también saber, entender cómo estamos hechas, o sea, desde la programación ya a nivel naturaleza, ¿no? De que el 25% de las interconexiones del cerebro cambian según esa etapa en la que yo estoy. Querida Judith, bienvenida a nuestra comunidad de Desde el Corazón. Aquí en Desde el Corazón nos abrazamos del lado del corazón. ¡Qué bien! Así que, bienvenida a nuestra comunidad. Gracias por aceptarme la invitación. Estoy muy, muy entusiasmada por esta conversación contigo. Así que, muchísimas gracias, de verdad que sí. Muchas gracias también. Yo, es también para mí un honor. Vi tu contenido, me encantó. Y, pues, mucho gusto. Judith, déjame presentarte un poquito para la gente que todavía no te conoce. Judith, eres nutrióloga funcional, eres naturopataholística, y también eres instructora de yoga para tiroides. ¿Estás bien? ¿Correcto? Eso es súper interesante. Tenemos que hablar un poquito de eso, porque yoga para tiroides, nunca lo había escuchado. Así que está, en realidad, muy interesante. Judith, te encargas de acompañar a personas que tienen problemas con tiroides y tienen problemas hormonales. Y suelen ser personas que pasan de estar muy agotadas y muy deprimidas a tener energía y entusiasmo por vivir. Tú misma dejaste los medicamentos hace cuatro, no, dejaste los medicamentos cuatro años después de poner en práctica lo que tú ahora enseñas de una manera profesional. Y eso es genial porque estás hablando desde la experiencia, ¿no? Es que si lo que te enseñaron, que si lo que leíste, no, tú lo viviste. Así que eso es genial. También has acompañado en procesos de recuperación a personas en más de diez países ya con tu propio método que se llama Sana tu tiroides y con el Instituto de Salud Hormonal y Tiroidea. Así que es genial, ¿ves? Estoy, de verdad, muy entusiasmada por esta conversación. Así que, Judith, empecemos con esto. Mira, en este espacio, desde el corazón, compartimos mucho sobre el bienestar, sobre el cuidar los pensamientos, sobre el lado más metafísico de la vida, lo que no podemos ver, ¿ok? Sin embargo, hay un ser humano que se enferma, está lidiando con alguna enfermedad, va a un doctor y, por lo general, el doctor mira la parte más tangible del ser humano. Y, bueno, esa historia ya te la conoces, ¿verdad? Sí. Y como no se trata la causa, con el tiempo regresa el efecto. O sea, como no se trató esa raíz de esa enfermedad, otra vez la persona con el tiempo vuelve a enfermarse. Pero tú, en cambio, tú estás implementando una medicina que es distinta. Tú entiendes que la sanidad se trata de tratar lo intangible y luego llevar eso a lo concreto. Estás lidiando con esas energías que son más sutiles. Entonces, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Cuéntanos un poco de tu propia historia para que vayamos comprendiendo por qué tú consultas a alguien. En cuanto consultas a alguien, tú lo ves como un todo y no solo como cuerpo. A ver. Claro. Sí, pues esta historia empieza desde casa. Yo crecí con los dos padres médicos. Entonces, sabía lo que el paradigma tradicional alópata ofrecía. Y, precisamente, conocí también otra parte porque mi madre fue, además de estudiar infectología, estudió medicina china. Entonces, precisamente, ella me introdujo en todo este mundo donde se entiende el cuerpo y, digamos, la vida. Y yo lo explico de una manera muy sencilla a mis pacientes. Existe este orden en el universo y ese orden también aplica para la salud. Entonces, imagina tres niveles. En el nivel superior está el alma, que es la conexión con lo divino, con lo no visible. Y el estado del alma informa el segundo nivel en cascada, que es el nivel energético. ¿Qué son nuestras emociones y pensamientos? Y ahora sabemos con la epigenética que las células responden a nuestras emociones y su funcionamiento se ve afectado por ello. Y en un tercer nivel existe la materia, que es el cuerpo físico. Y no podemos modificar el cuerpo físico sin antes modificar nuestra energía y conectar con nuestra alma. Entonces, cuando yo recibí el diagnóstico hace 10 años, mi médico me comentó que podía seguir con mi vida normal y que estará medicada de por vida. No me conformé y estudié una certificación de yoga para tiroides, donde empecé a entender sobre el cuerpo sutil. Y en Kundalini Yoga explican que tenemos 10 cuerpos. Y el quinto es el cuerpo físico, pero existen otros 9. ¿Y cuál va a ser el reflejo de tu salud física? ¿Cómo está en los otros cuerpos? Entonces, estos son el cuerpo del alma, la mente positiva, la mente negativa, la mente neutral, evidentemente el cuerpo físico, la línea del arco, el aura. Entonces, todos estos cuerpos interactúan todo el tiempo y nos dan una experiencia del mundo específica, dependiendo de cómo estén. Y precisamente toda esta exploración de autosanarme me llevó a saber cómo poder ayudarme a mí misma y después poder compartirlo, porque eventualmente funcionó. Gracias a que yo experimenté precisamente estos métodos, nunca me había sentido mejor. Y fue precisamente con mi segundo médico, que es un amigo de mis padres, que empecé a hacer yo talleres. Y fue ahí donde llegaron 30 chicas primero, ¿no? Y entonces me decían, pero ¿y ahora dónde vamos? O sea, ya estoy tomando el medicamento, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Y ya después con el doctor fue precisamente que hicimos talleres, donde él daba la parte médica, yo la parte yógica y de nutrición. Y fue ahí donde empecé a ver patrones entre nosotras. Qué tipo de mujeres o personas, sobre todo personas, tenían este tipo de condiciones, ¿no? Entonces me di cuenta que el problema de la tiroides era solo la punta del iceberg de todo lo que los médicos no comentaban. Y viendo las historias clínicas de nosotras, compartíamos historias similares. Entonces fue precisamente que me tuve que meter a otros temas que evidentemente no tenían mucho que ver con la parte física, sino más bien emocional. Y creo que a nivel transgeneracional también hay mucho que se puede hacer y que los médicos, aún el paradigma tradicional, no incluye. Pero creo que ya está habiendo cada vez más avances de que se tienen que trabajar al ser humano, evidentemente, en conjunto. Eso es correcto. Y he visto que sí, ya se ha estado tomando mucho más en cuenta este punto de vista. Porque definitivamente algo está pasando, la gente se sigue enfermando. Aunque esté llevando tratamientos, medicamentos, la gente sigue otra vez reincidiendo en las mismas condiciones. Me gustaría ahora que habláramos, por ejemplo, del papel de que juega la tiroides en el cuerpo. Y me gustaría como ponerlo con estos dos ejemplos. Yo no sé mucho de esto, me vas a ayudar. Pero supongamos que está esta persona, una muchacha joven, y se siente sin energía y siente, no sé, tiene problemas con su periodo menstrual. Pero también está esta otra señora ya que está en su menopausia y tiene años lidiando con eso, no se siente mejor. ¿Cómo incide el asunto de la tiroides? ¿Cómo nos permite la tiroides tener una relación más armoniosa con nuestro entorno, con nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona esto? Sí, pues para empezar, para las personas que no han escuchado nunca, porque creo que esa fue mi experiencia como muchas de mis pacientes. Hasta que no te enfermas, sabes que existe. Y es algo terrible. Y por eso es de que en estos últimos años he estado haciendo este activismo de alguna manera en redes sociales, en el podcast que tengo, que se llama Orgullosamente Hormonal, para que la gente pueda entender sobre este tema tan importante, ¿no? Y para empezar, la tiroides es una glándula que determina cómo vives tu experiencia humana. O sea, esto es fundamental, o sea, entenderlo. Y está en la base de la tráquea en forma de mariposa. Esta glándula pesa 35 gramos apenas y se forman unas tiroideas. Todo tu cuerpo requiere hormonas tiroideas para regular la temperatura, tu metabolismo, la digestión y la producción de energía. También regula tus ciclos reproductivos. Entonces, la salud del cabello, la piel y las uñas también dependen de tu tiroides. Así que tiene una estrecha relación con nuestro aspecto físico y cómo experimentamos el mundo. Y según el yoga, el poder del ser humano está en el sexto chakra, aquí en el tercer ojo, ¿no? Sin embargo, ese poder está sostenido por la tiroides y la paratiroides, que es el quinto. ¡Guau! O sea, estamos hablando de una cosa que es muy seria. Muy importante. Entonces, también la tiroides, la paratiroides y la pituitaria son los centros más importantes de tu sistema nervioso y están conectados con los testículos y al piso pélvico. Esto es el punto de vista yogico. A mí me gustó porque cuando lo entendí, hice la relación con las historias clínicas de mis pacientes. Entonces, todo lo que se vive a nivel sexual, impacta directamente en la garganta, en el quinto chakra, en la tiroides. Y esta relación es lo que la medicina alopata no ha hecho todavía. Entonces, a nivel energético nos conecta con nuestra capacidad de crear, con la palabra, con nuestra visibilidad y también nuestra capacidad de recibir. Mencionaste algo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Podríamos abonar un poquito sobre eso? ¿Por qué? ¿Por qué impacta? Claro. Tú imagínate, si vemos a nivel incluso orgánico, un piso pélvico, por ejemplo, de las mujeres, es muy parecido a una garganta. O sea, tú le tomas una foto con, ¿sabes? Estas camaritas que precisamente exploran. Es muy parecido, desde el punto de vista orgánico, un piso pélvico a una garganta. Entonces, también, obviamente, a nivel orgánico, hay una conexión con el nervio vago, ¿no? De todo, evidentemente, la digestión, llega incluso hasta el cérvix, que es el cuello del útero. Ok. Y digamos que todo lo que hayamos vivido a nivel sexual, lamentablemente, dentro de las historias clínicas de mis pacientes, hay historial de temas de abuso. Y puede ser que la misma paciente no lo haya vivido, pero sí generaciones anteriores. Entonces, no es casualidad, tampoco, que el 95% de las condiciones autoinmunes sean padecidas en mujeres. Y ya lo decía el doctor Gabor Maté, que es un especialista que ha estudiado la relación entre el trauma y cómo se somatiza a nivel físico. Entonces, disciplinas como las cinco leyes biológicas de Hamer, por ejemplo, han explicado esta relación que tienen los eventos que vivimos y cómo los somatizamos. Entonces, viendo precisamente esta relación entre lo que hemos vivido como pacientes, como personas, hay un patrón, precisamente, de nuestra historia sexual y de estos bloqueos a nivel garganta. Entonces, a nivel energético están conectados y lo que ellos te explican es que también cuando hay una estimulación precisamente de la pituitaria, ya sea a través de la sexualidad, a través de la masturbación, etcétera, eso va a generar ciertos fluidos hormonales que van a mantener a la persona también estable. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, también se agregan esos fluidos que estabilizan también nuestras hormonas. Y obviamente, a nivel científico, lo que sabemos es que la tiroides necesita un medio apto para poder, digamos, convertir el medicamento o las mismas hormonas tiroideas que tu tiroides produce para que realmente se puedan absorber y convertir en energía o convertir en ciclos reproductivos buenos. Entonces, yo creo que también es importante y no olvidar que todo lo que vivimos como seres humanos va a afectar al todo. Entonces, sí he encontrado, te digo, esta gran relación en las historias personales de lo que nos sucede en el piso pélvico, hombres o mujeres, y lo que se termina reflejando más o menos 10 años después, en un futuro. Entonces, sí, y esta programación hormonal empieza entre los 7 y los 11 años, y esa es una pregunta que les hago a mis pacientes. ¿Qué ocurrió entre los 7 y los 11 años? ¿Y qué ocurrió 10 años antes de tu diagnóstico? Y es ahí donde empezamos a hacer una línea del tiempo, de la historia del cuerpo de la familia, o sea, del paciente, pero también incluso a nivel familiar. Wow, está súper interesante eso que mencionas, porque estamos hablando de que cosas que te pudieron pasar muchos años atrás, que quizás ya ni recuerdas todos los detalles, tu cuerpo sí lo almacenó. No, completamente. Entonces, estos recuerdos somáticos, digamos que fueron, empezaron a ser descritos y estudiados en los años 70s. Cuando la comunidad médica empezó a desarrollar los medicamentos antidepresivos como el Prozac, etc., empezaron a darse cuenta que había personas crónicamente deprimidas, que ya no podían ni siquiera segregar serotonina, que gran parte de ese neurotransmisor se segrega en los intestinos. Y en personas que habían padecido trauma severo, es decir, pues imagínate haber estado en guerra, el cerebro se afectó de tal manera que ya no era posible segregar serotonina. Y cómo empezaron a darse cuenta que la mejora era mucho mayor con antidepresivos y el movimiento. Implementaron precisamente estas técnicas yogicas y de respiración, haciendo que el sistema nervioso empezara a segregar estos fluidos que te comento. Cuando empiezas a trabajar en la pituitaria, el cuerpo mismo también va relajándose, el nervio vago también se regula y empieza a segregar de nuevo serotonina. Entonces, por eso es de que es muy importante entender la historia de trauma del paciente e incluir al cuerpo físico. Porque la respuesta de mi médico fue, toma esta pastilla y sigue con tu vida normal. Come de manera equilibrada. ¿Qué significaba todo eso, sabes? Y a mí no me hace ninguna lógica que regresara a la misma vida que me había enfermado. Bonita manera en que lo explicas, porque es exactamente así. Es como esa frase de, tú no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creo. No, completamente. Hace un ratito que mencionaste lo de cómo impacta también esto a los hombres. Entonces, me gustaría como que ahora miráramos cómo se manifiesta un desbalance hormonal, tanto en mujeres como en hombres. ¿Cuáles son esas diferencias que son más marcadas? Bueno, pues, para ambos géneros, porque esto es completamente humano, ¿no? O sea, sabemos que cuando hay problemas de tiroides, hay fluctuaciones de energía. Es decir, si son hipotiroideos, hipo es hacia abajo, ¿no? O sea, cuando las hormonas tiroideas no se segregan en cantidad suficiente, tienen falta de energía. Y cuando es hipertiroidismo, tienen un exceso de energía. O sea, hay mucha ansiedad, ¿no? Están como muy, con estos movimientos incluso involuntarios en las piernas, por ejemplo, ¿no? También, en ambos casos, hay desregulación digestiva. La piel y el cabello están secos. Y para las mujeres, obviamente, nos afecta más ese tema. Porque dado que es la hormona de la belleza, obviamente, nuestro aspecto físico que tenemos cuando tenemos cabello largo, pues, está seco, ¿no? Y para ambos géneros, obviamente, la piel, las uñas, también, pues, están mal. La piel fría, en el caso del hipotiroidismo, y la piel caliente, cuando hay hipertiroidismo. Si hay también palpitaciones, probablemente el paciente tenga hipertiroidismo, problemas de sueño, cuando hay ansiedad o depresión. Y también dificultad con el peso, ¿no? Ya sea para bajar o subir de peso. Personas que son muy delgadas pueden ser hipotiroideas también. Porque hay este mito de que si eres hipotiroideo, tienes problemas de peso, ¿no? O sea, que tiene exceso de peso, en realidad, ¿no? Te puedo decir que la mayor parte de mis pacientes son delgadas y son hipotiroideas. Entonces, también, en general, si de repente hay una subida de peso muy drástica en poco tiempo, probablemente tiene un problema de tiroides la persona. Entonces, hay que checar con análisis del laboratorio. Y evaluarse en este tipo de comportamientos que estamos teniendo. No he hablado tampoco de los arquetipos. Sin embargo, es importante también hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente, o sea, todos nuestros comportamientos a nivel de cómo metabolizamos el estrés y la comida están determinados por ese periodo que te comento, entre los 7 y los 11 años, ¿no? Entonces, de las diferencias que puedo ver entre géneros, evidentemente tienen que ver con las exigencias que se imponen a las mujeres, por ejemplo. Desde el punto de vista físico, en las mujeres los problemas de tiroides se expresan como anomalías en la menstruación, incluso infertilidad o abortos repetitivos. También, nuevamente, problemas de acné. Y, obviamente, a nivel psicológico, pues tiene que ver mucho estas actitudes de estar muy irritable, con problemas también incluso de memoria. Y yo creo que algo que me he dado cuenta es que, por supuesto, lo que te decía, ¿no? Que el 95% de los problemas de autoinmunidad de todo tipo son en mujeres. Y esto lo hablaba precisamente el doctor Gabor Maté. O sea, ¿qué es lo que se le exige a las mujeres que se están enfermando mucho más que los hombres? ¿O cuáles son esas imposiciones que en determinado momento nos mantienen en un estado crónico de estrés? Y lo veo muy claro. Yo creo que también el papel de cuidadora, de sostener evidentemente, incluso hay personas, pues obviamente en los hogares monoparentales, donde tienen que cumplir este rol de proveedora, pero también de cuidar a los padres, ¿no? O sea, cuando hay hermanos, los padres se vuelven grandes y entonces le toca cuidar a las hijas, a estas personas mayores, ¿no? Entonces, y a esto si tú le aumentas, pues que afortunadamente las mujeres ahora están incluso teniendo mejores calificaciones en los tests, ¿no? Que para entrar a la universidad, eventualmente hay mayor cantidad de mujeres en las universidades, etc. Todas las demandas a nivel laboral llevan también a reforzar este paradigma de la mujer maravilla. Que te puedo comentar que un 80%, y si no es que más, de mis pacientes tienen este arquetipo de la Wonder Woman. Y hay un tema que es muy común en ellas, ¿sabes? Que tiene que ver con este paradigma de perfeccionismo, de control, y de que nunca nada es suficiente. Pero si hacemos un zoom out, creo que también este tema de nunca nada es suficiente es general para la sociedad, ¿sabes? O sea, en realidad, lo que se glorifica todo el tiempo, y eso es algo que me gusta de tu podcast, es de que nos obliga a parar, ¿sabes? A reflexionar, o sea, porque el contenido que tú estás sacando tiene mucho que ver con toda esta parte de reflexionemos, escúchate, ¿no? Y de tener un momento para hacer zoom out y decir, ¿qué actitud tengo yo ante lo que está también pasando, no? Correcto. Entonces, te puedo decir que la mayor parte de mis pacientes que vienen con problemas de tiroides ha sido gente que ha estado muy a prisa. Entonces, también tiene una gran relación con cómo yo vivo mis tiempos. Si yo siento que no tengo tiempo para nada, probablemente tenga hipertiroidismo. O personas que se quedan en una, en un, digamos que no quieren madurar, ¿no? O sea, es como no quiero envejecer, por ejemplo, ¿no? O siento que todo mi tiempo está siendo demandado para mi familia y realmente no tengo espacios privados para mis propias necesidades. Entonces, creo que esa es una actitud principalmente femenina donde se nos ha educado y se nos ha programado a dar todo el tiempo. En una Navidad, es probable que la madre haya cocinado y también, ¿no? Tenga que recoger las cosas. Así es. Correcto. Me encanta que traigas ese tema a colación. Yo quería que hablaras un poquito, que abandonaras un poquito más sobre que nosotros los seres humanos somos como esta armonía entre energía masculina y femenina, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Tú estás hablando de este síndrome de la mujer maravilla, yo misma lo he vivido, y veo, veo a tantos correos que me llegan con la misma, con la misma cosa. Un montón de mujeres estamos como que viviendo esto y tenemos como que de repente un día tú te despiertas, pero todavía no lo entiendes por completo. Porque estamos hablando de estas energías que son más sutiles. Tú sabes que tú tienes un comportamiento, que tú eres propensa a hacer ciertas cosas, pero ¿de dónde proviene esto? Ok, tengo exceso de energía masculina, ¿y con qué se come eso? Preguntará mucha gente. ¿Qué es realmente esto? ¿Cómo puede afectar a una mujer que todo el tiempo está yo resuelvo, yo protejo, yo no sé qué, yo hago todo, ¿no? ¿Cómo puede esto afectar realmente la vida de una mujer quizás en todos los aspectos, quizás en todas las áreas? Bueno, todavía abundar un poquito más sobre eso. Por supuesto. Y fíjate que aquí tiene que ver también saber, entender cómo estamos hechas, o sea, desde la programación ya a nivel naturaleza, ¿no? Porque nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, está configurado con un reloj principalmente masculino, que es de 24 horas. Entonces, partiendo precisamente... Espera, espera, espera. Yo le dijiste una cosa que está muy buena. Está muy interesante. ¿Cómo es esto de que el reloj, nosotros estamos en un planeta que, bueno, ok, todo lo de que gira alrededor del sol 24 horas, ¿pero es masculino? Sí. ¿Cómo es esto? Precisamente, los ciclos hormonales de los hombres tienen que ver con precisamente estos ciclos de cortisol, de vigilia y sueño, muy, digamos que en comunión con el tipo de reloj que tenemos nosotros, o sea, cuando los hombres, evidente, o sea, todos los seres humanos tenemos un pico de cortisol en la mañana, por eso es de que nos podemos levantar, y naturalmente queremos que ese pico baje, ¿no? En la tarde y en la noche ya descansemos. Entonces, los biorritmos son diferentes para los hombres y para las mujeres. Nosotras, nuestro reloj es de 28 días, no es de 24 horas. Digamos que ellos se regulan, todos sus ciclos de cortisol y sus ciclos hormonales duran muy poquito, pero el de nuestra, o sea, digamos que cumplen todo su ciclo normal en esas 24 horas, y el nuestro dura 28 días. ¿Y qué pasa en esos 28 días? Tenemos cuatro estaciones del año. Tenemos una primavera, un que es la fase folicular, su verano que es la ovulación, tenemos un otoño que es la etapa lútea, y un invierno que es la menstrual. Todo un universo, las mujeres, o sea, es complicado. Y por eso, y es terrible, ¿sabes? Porque hasta 1990, los medicamentos no se habían, digamos que no habían sido probados en mujeres. Eso es algo increíble, o sea, yo no lo he visto. Y el 80% de los efectos secundarios de los medicamentos, o sea, la razón por la que alguien, un laboratorio dice, no, este medicamento lo tenemos que sacar del mercado, porque está teniendo efectos secundarios, es porque tuvieron efectos secundarios en mujeres. Hello. Si no lo probaron antes. Imagínate. Entonces, obviamente, ¿y por qué? Porque los grupos de control de los de pacientes es difícil, o ellos no han querido tener sujetos que estén en la fase lútea, ¿no? Todos estén, o todas las mujeres estén menstruando en ese momento del estudio, ¿no? Y no se han querido complicar, para precisamente, o tomarse la molestia de investigar en nuestro género, porque precisamente tenemos todas estas fluctuaciones biológicas. Entonces, esto no es un tema ideológico, esto es un tema completamente biológico, y muy real, de que el 25% de las interconexiones del cerebro, cambian según esa etapa en la que yo estoy. Entonces, imagínate cómo es posible que yo espere y que me exija lo mismo del performance en el negocio, en el gimnasio, con mi pareja, siempre. No somos hombres, no hay manera. Wow, qué interesante todo esto que estás diciendo, porque es una cosa muy lógica, pero no se aborda. Así es. ¿Sabes? Y es verdad que las mujeres no nos sentimos igual todo el mes. No, y no teníamos sentimos iguales, ¿sabes? Lo único que sí, como que hemos ido aprendiendo cómo regular estos cambios, cómo hacernos más conscientes de, estoy pensando esto, estoy sintiendo esto. Bueno, ok, debe ser por esto. Y no hacer todo un mundo, un universo de otros problemas, pero es bien interesante lo que dices. Judith, ¿qué tal si abordamos un poquito lo del peso? Ok, porque recibo muchos otros correos de mujeres en esta comunidad, somos muchas mujeres, hay hombres, y fíjate que nos conocemos todos porque estamos ahí en Telegram, y nos conocemos muy bien, sabemos quién es cada quien. Pero recibo muchos correos que tienen que ver con mujeres que tienen miedo a envejecer, que están enfrentando ahora este miedo, y a veces son correos que me dejan pensar que tienen pavor a cómo se van a ver, a lo que van a vivir. Y otras que tienen problemas con que desean bajar de peso, han intentado de todo, eso les crea este problema de estima, de autoconcepto, y me cuentan que a veces quisieran manifestar cosas, traer al mundo material cosas que desean. Sin embargo, ellas se sienten con un autoconcepto tan pequeño, que tiene que ver con su cuerpo, quizás con su piel, que terminan pensando que no pueden lograr nada. Entonces, tú estás hablando de que hay una conexión tan directa, entre lo que podría estar pasando hormonalmente, lo que yo siento y lo que estoy pensando, y cómo eso entonces después se refleja en lo que yo puedo o siento que no puedo lograr en el mundo. Esto está genial. Entonces, podemos como que hablar un poquito más sobre cómo se refleja lo que está pasando dentro de mí, lo que estoy percibiendo de mí, cómo me veo, cómo cree que la gente, cómo creo yo que la gente me ve. Y quizás es simplemente un desbalance hormonal que tengo. Es algo que puedo resolver. Sí. Entonces, hablemos de eso. Pues esto tiene mucha relación con lo que les acabo de decir, porque precisamente cuando nosotros utilizamos este reloj, con ciertas expectativas y exigencias que no es el adecuado, podemos estar entrenando incluso para ganar grasa y perder músculo. Pero nosotras como mujeres perdemos 1% de masa muscular al año solamente por envejecer a partir de los 35 años. Wow. Sí o sí necesitamos aplicarnos en nuestra rutina de ejercicio. Y también la manera en como yo experimento al mundo tiene que ver con esos mensajeros químicos que son las hormonas. Entonces, precisamente cuando yo, y de qué depende de que tenga unas hormonas sanas, principalmente de cómo coma, o sea, cómo estoy en mis niveles de glucosa. Porque también, si no como suficiente o me como una cantidad grandísima de carbohidratos, eso va a generar picos de glucosa e insulina. Y de repente voy a querer incluso el postre. O sea, porque a pesar de que ya después de una gran comilona, ¿no? Después dicen, no, quiero algo dulce. Porque al fin y al cabo la cantidad de insulina que tu cuerpo tuvo que meter fue tan grande que te deja con la glucosa baja. Y quieres más, ¿no? Entonces, hay que regular el tema de la glucosa y de la insulina. También de cómo esté tus niveles de estrés y de cortisol. Y ahí vienen todos estos condicionamientos no visibles. Que es, si yo estoy esperando, ¿no? Hacerlo todo. Si me cuesta pedir apoyo y creo que no tengo sostén, si evidentemente mi círculo cercano no está lo suficientemente sólido para yo sentirme relajada, no hay manera, ¿no? O pienso que no merezco descansar o que está mal descansar y tener pausas. Pues eso va a elevar mis niveles también de cortisol. Y por muy vegano y muy orgánico que coma, voy a estar acumulando grasa, sobre todo en la parte media del cuerpo. Las personas, sobre todo en esas edades, las mujeres empiezan a acumular grasa en el tronco. Ok. Y eso es un indicador precisamente de un desbalance de cortisol. Y es muy bonito, yo de hecho en las redes de Sanaturoides tengo una infografía donde se ven qué partes del cuerpo tienen grasa y qué posible desajuste hormonal tiene la persona, ¿no? Entonces viendo un cuerpo, tú puedes saber qué está ocurriendo a nivel hormonal. Y entonces desregulaciones en la glucosa, fluctuaciones del cortisol y cómo esté mi flora bacteriana. Sabemos que incluso el tipo de bacterias que están en tu intestino, tal cual, te gobiernan. A nivel humor. A nivel humor, a nivel también, pues incluso tu memoria, tu líbido, o sea, entonces dependiendo de qué tipo de comida les des a esos microorganismos, que de hecho nosotros tenemos más bacterias que células, eso está loquísimo, ¿sabes? Somos como... ¡Wow! O sea, somos un gran... Nos habitan, ¿sabes? Estos seres que gracias a ellas, pues la vida en la tierra ha seguido. Entonces dependiendo el tipo de alimento, eso es lo que tu cuerpo te va a pedir más. Entonces, en estas transformaciones en las que yo apoyo, la idea es entender qué tipo de alimento estoy dándole a la persona en ese momento, porque al fin y al cabo no hay... Cada caso es completamente individual y ahí entra el apoyo de la ciencia, ¿no? O sea, donde hacemos test epigenéticos y entendemos qué es lo que sus genes requieren para optimizarse los próximos 90 días, porque todo en la naturaleza va cambiando, ¿no? Entonces, precisamente, pues la idea es entender que las mujeres en esas etapas de cambio también requieren una nutrición diferente a cuando tenían 20 años. Y es ahí donde tenemos que estudiar a la persona, pues a fondo, caso por caso, porque probablemente, y muchas veces así me ha pasado en el entendido de este modelo, de entender cómo está el alma de la persona, qué es lo que realmente le está pasando, qué está ocurriendo que no ha hablado, probablemente eso va a modificar cómo se siente, porque quizá ya se siente más vista, más apoyada, y qué tipo de información también está teniendo contacto. Porque también me doy cuenta que la consulta, digamos, clínica, ya cuando le das a una persona su protocolo, etcétera, siempre tiene que unirse a algo mucho más grande. Siempre les pregunto, ¿y para qué quieres la salud? O sea, tú te vas a comprometer a tomar estos suplementos y hacer tu rutina de yoga, etcétera, pero ¿para qué? Y ellas me dicen, quiero abrir un negocio, quiero empezar mi familia, quiero estudiar un doctorado, quiero aprender a relajarme, porque todo el tiempo fue una súper ejecutiva muy exigida. Ok, entonces ya tenemos que ligar esa rutina y esos objetivos de salud a algo mucho más grande. Entonces, aquí yo le preguntaría a esa señora, ¿qué te está emocionando? ¿Sabes? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu alegría? Porque creo que quedarnos solamente en esta parte científica y solamente, ¿sabes? En las rutinas, etcétera, es muy mecánico. Sí. Y por eso precisamente yo hice el programa que a mí me hubiera gustado tener, porque tuve mucha suerte. Creo que los temas que yo pude haber trabajado por fuera y a lo largo de los diferentes años, fui armando precisamente estos portales de conciencia que una vez de que se abren ya no se vuelve atrás. Un punto muy importante es, ¿dónde estás tú como mujer, como hombre en tu vida? ¿Qué cosa requieres? ¿Por qué tu cuerpo te está en determinado momento gritando que se siente violentado o está cansado crónicamente? Entonces, yo creo que todo este camino empieza con esa pregunta, o sea, con hacer una pausa y decir, esto que me está pasando a nivel físico es un regalo. Lo recibo con aceptación. Y decir, ¿cómo puede ser esto un mensaje de la vida, de lo que requiero soltar? Y también, ¿qué otras rutinas y actitudes necesito abrazar? Y ese es yo creo que el mecanismo más potente que tiene la naturaleza para redirigirnos hacia quienes verdaderamente somos, ¿sabes? A partir de estos, de la enfermedad, o sea, forma parte también de la salud. Y para mí, en mi caso, te digo que fue un gran descubrimiento y que fue evidentemente poco a poco, ¿no? Hermoso. Hermoso, me encanta cómo pones de que esta condición que la persona puede estar viviendo es una increíble oportunidad para entenderse a sí mismo, para entender lo que la vida le está diciendo y para lograr cosas nuevas, para cambios importantes. Entonces, cualquier persona que ahora nos esté mirando y que se sienta, pues, como me está hablando a mí, pues sí, aproveche este chance, esta oportunidad, su cuerpo está hablando, preste atención. Y hablando sobre eso, ya que hemos tocado ese tema, porque a veces uno va donde el doctor, voy donde te, Judith. Y, qué bueno, ya, Judith me va a resolver toda la vida. ¿Qué papel juega la medicina y la responsabilidad que tengo yo ahora? Porque tu programa puede ser el mejor, quizás lo es. Es el mejor. Hiciste todo lo que pudiste, fuiste dirigida por la divinidad, tienes una increíble herramienta para ayudar a la gente con condiciones. Pero, ¿qué papel juega ahora el paciente? Claro. A ver. La ley de Pareto. O sea, la aplicamos en todo el tiempo. ¿Sabes? Yo les explico que nos enfocamos en el 20% de lo que está causando sus problemas de inflamación, etcétera. Y el 80%, evidentemente, o sea, va a haber un 80% también de mejora. Entonces, aquí yo lo aplicaría lo mismo. O sea, tenemos, ese 20% depende del equipo, de, evidentemente, del tratamiento, etcétera. Y el 80% de su esfuerzo, de su voluntad. Porque el sembrar esa semillita de querer estar bien, nadie lo puede hacer por ti, ¿no? O sea, debes de querer estar bien. Y yo recuerdo que cuando salí del consultorio muy enojada con mi papá, yo le dije, este señor no me conoce, ¿sabes? O sea, yo sé que voy a estar bien y no había otra opción. O sea, no había, ni siquiera había como 1% de duda o de... Pues sí, tal cual, ¿sabes? Como no había opción. O sea, yo iba a estar bien, punto. Y entonces, esa decisión, yo creo que si tú ya sabes que vas a estar bien, independientemente de lo que ocurra, de verdad, vas a empezar a mover todo lo que sea necesario. Probablemente escuchaste este podcast, puede ser conmigo o no, pero la idea es que tú tengas esa decisión. O sea, porque esa fortaleza, todos tenemos esta oportunidad, ya sabes. O sea, si tú tienes una vida, eres un milagro de la naturaleza completamente. Nadie tiene absolutamente tus características. O sea, eres un regalo para todos. Entonces, eso lo tienes que defender hasta que te vayas, ¿sabes? O sea, y yo creo que es muy importante eso. O sea, comprender que todos como humanidad estamos evolucionando. Y lo mismo la ciencia. O sea, yo también, por un momento, claro que pasé por un periodo de duelo, de estar como muy enojada. Porque cómo es que yo a los 28 años había tenido un diagnóstico crónico degenerativo, ¿sabes? O sea, si supuestamente había hecho todo lo que una Wonder Woman a su edad habías hecho, ¿sabes? Entonces, después de este enojo vino como esta aceptación y también un duelo de mi antigua identidad. Entonces, creo que es muy importante también aceptar que en ese proceso de que eventualmente vas a llegar a la salud, tienes que atravesar también esa oscuridad y cuestionarte seriamente qué has hecho tú para estar enfermo. Porque solamente tomando esa responsabilidad radical es que tomas también tu poder. ¡Wow! Porque finalmente un médico nunca te va a conocer como tú, te conoces a ti mismo. Y ellos mismos, yo que viví con dos en mi casa, desde chica, y que mi abuelo también fue médico, etcétera, pues veo también sus limitaciones, incluso que trascienden a la persona misma. Es decir, el sistema mismo tiene muchas fallas que todavía nos estamos rompiendo la cabeza entre todos, porque ya hay distintas asociaciones. Yo formo parte de una asociación mexicana de medicina estilo de vida, donde se están tratando de hacer estos puentes. Así es que no me gustaría, evidentemente, tampoco satanizar al sistema médico o a ellos, porque en realidad hacen lo mejor que pueden con las herramientas que se conocen hasta este momento. Sin embargo, nuestra responsabilidad como pacientes, activos, líderes de nuestra salud, es precisamente ver qué está ocurriendo conmigo desde lo más profundo y complementarlo con lo que yo sienta bien. Porque también es eso, ¿no? O sea, cuando yo tomé esta decisión de estar bien, yo creo que fui yo la que empezó a mover eso. ¿Cómo te explicas que 15 días después de mi diagnóstico yo me encontré a mi segundo médico en un restaurante? Tenían 15 años de no verse mis padres con este doctor que había estudiado en Japón. Entonces, eso fue serendipia total, pero realmente fue serendipia, ¿sabes? Entonces, hay un factor de decisión que nadie te puede quitar, que es el libre albedrío, ¿no? Entonces, por supuesto que también estar abierto a pedir ayuda y a saber que no lo tienes que saber todo y que para eso existimos gente que nos dedicamos a esto. Porque en su momento a mí los medicamentos me ayudaron un montón, pero sabía que eso iba a ser temporal y que nadie iba a hacer ese trabajo de conciencia profunda y de investigar además qué otras alternativas habían. Porque evidentemente, pues lo que me ofrecían ellos era una parte, era importante, pero sabía que tampoco era su responsabilidad, ¿sabes? O sea, y entonces a mí me gusta mucho este modelo donde precisamente la persona está en el centro y alrededor está su esposo, están sus hijos, está la nutrióloga, el psicoterapeuta, el médico endocrino, precisamente, igual sus amigos, ¿sabes? Entonces, la idea es tener este círculo de apoyo, un círculo de contención, porque va a ser una etapa que no es sencilla y probablemente va a haber gente que no lo entienda, de que no puedes ir a la fiesta y estar tomando alcohol como antes. Y ahí es donde tú tienes que saber negociar y decir quién quiero que me acompañe en este viaje. Y yo creo que también otra de nuestras responsabilidades como personas es elegir bien a ese equipo, porque hacer preguntas, investigar lo que se sabe acerca de la condición en la que estás, no nada más con temas de tiroides, sino en general qué se sabe a nivel científico de esto y qué otro paradigma también me puede explicar de estas relaciones no vistas o no reconocidas también por un sistema tradicional, que también tiene, hay que decirlo, muchos intereses detrás. Y evidentemente, pues, cada camino es particular, pero algo que yo sí confié y sigo confiando es en mi intuición, ¿no? O sea, también te digo, es como una confluencia entre humildad y hechos de lo que, o sea, aceptación radical de la realidad y también toda esta parte de intuición, incluso también hasta de suerte, porque sí creo que, o sea, esto que te cuento, ¿no? Es completamente real y así te puedo contar muchísimas otras anécdotas de cómo el conocimiento que estaba buscando ha llegado en un momento perfecto. Y muchas de las técnicas que enseño, incluso ahí en el programa, así llegaron, o sea, por intuiciones, pero porque siempre está esta dirección. Entonces, en el yoga siempre, pues, me gusta mucho esta parte de entender que nosotros podemos dirigir la energía y eso es, obviamente, atención selectiva, ¿no? Tampoco es tan complejo, ¿no? Sí. Y la idea es de que estés decidido, o sea, que tu corazón diga, yo voy a estar bien y voy a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y así tenga yo que levantarme a tal hora a hacer tal cosa, lo voy a hacer. Yo lo hice y funcionó. Y lo mismo mis pacientes, o sea, a mí me encantan mis pacientes, la verdad es que son súper bonitas sus historias, porque trascienden, ¿sabes? Es esta parte del análisis del laboratorio, eventualmente sí dejan el trabajo, eventualmente dejan, o sea, sí abren el negocio, sí se atreven a empezar una familia, o sea, sí se logra. Es como hacer que tu cuerpo te apoye y no esté jugando en tu contra de una manera inconsciente por todas las decisiones que ya tomaste antes, que no te hiciste responsable, pero ahora eres consciente y estás buscando que tu cuerpo te apoye en lo que tu mente está decidiendo hacer, pero eso no se hace si no hay voluntad de hacerlo, vamos a hacerlo porque no hay otra salida. A veces la gente no comprende que decisión significa no dejo otra alternativa. Sí. Tú sabes, o sea, tomo una decisión, sí, decisiones, no hay otra alternativa. Eso es eso, sí. Lo que hay para mí ahora es salud y voy a hacer lo que me toque hacer. Exacto. Y fíjate. Sí, a mí me encantó porque me encanta eso porque también sabes que tienes muchísimo poder con eso, ¿no? Y yo una de las cosas fue, pues bueno, si ya tengo este diagnóstico y me dicen que va a ser de por vida, ¿qué pierdo con probar otra manera? Si de cualquier manera va a pasar el tiempo. Exacto. Ya me dijeron lo peor, entonces, ¿qué puede salir peor después de esto que ya me dijeron? Y intento otra cosa, ¿no? Tú sabes que todo lo que has dicho deja implícito la individualidad que todos tenemos. Y una cosa que es costumbre, sobre todo lo veo así en nuestra cultura hispana, es, ay, me duele algo, pero bueno, la vecina me dijo que ya se tomó tal cosa y que le funcionó. Y ahorita mencionaste lo de los alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a Google, ah, ¿qué alimentos son buenos para la tiroides? Pero no estoy tomando en cuenta a Natalie la individualidad. Entonces te pregunto, Judith, ¿hay alimentos que en general son buenos, pero de todas formas tengo como que averiguar qué le funciona exactamente a Natalie? ¿O en realidad es mejor empezar por averiguar qué le funciona a Natalie y no irse por lo general? Claro, pues sí, aquí es donde te digo que nos apoyamos mucho con los avances científicos. Y lo concreto, sí tenemos que tener un punto de partida y ahí pedimos estudios de laboratorio, de gabinete, los normales, ¿sabes? Una química de 35 elementos, saber si la persona tiene parásitos. Y estos estudios muchas veces el endocrinólogo nunca los pide. A mí yo he tenido casos donde de verdad solamente les piden el perfil de tiroides, ni siquiera les piden anticuerpos, entonces es muy importante que tomen un estudio de anticuerpos antitiroideos, saber qué está ocurriendo con la sangre, con las heces fecales para ver si tienen parásitos, un examen general de orina, una biometriomática, incluso un ultrasonido para ver estructuralmente si no tienen alguna lesión, algún tumorcito, etc. Y también se complementa con un estudio epigenético. Y por supuesto que esto es cuando ya la persona está súper, o sea, de verdad quieres hacer las cosas bien, porque creo que Google nos ha hecho también muy paranoides, ¿no? O sea, siempre se va como a lo peor. Entonces la idea es de que está bien informarse, pero también tener cierta mesura, ¿no? Y sabemos que ahora la inteligencia artificial, etc., pues tampoco es tan precisa. Exacto. Entonces la idea es que sepas tú cuáles son tus antecedentes, cuáles han sido tus desencadenantes, y por lo tanto, si sabemos esos dos, vamos a saber tus mediadores. No es lo mismo Natalie que vives donde vives, y otra persona que vive en un lugar súper frío, ya sabes, o sea, es muy diferente, y ahí la bioindividualidad precisamente también tiene que ver tus gustos, porque si nunca has comido, sabes, ciertos ingredientes, pues tampoco los vamos a meter de pronto, ¿no? O sea, entonces también la nutrición, en la medida de que también tenga un enfoque, como te explico, no tanto como de estar pesando compulsivamente todos tus alimentos porque vas a engordar y con este miedo, etc. Sí. Y ese es un enfoque que realmente es como una nueva corriente de nutrición, porque en personas, por ejemplo, que tienen problemas de comportamiento alimenticio, se les dice, las personas que tienen, por ejemplo, anorexia o bulimia, que no pesen sus alimentos, ¿no? Y que no estén, pues, como demasiado rígidos con eso, y eso es exactamente lo que se les dice a los pacientes que quieren bajar de peso, que tengan como muchísimo cuidado en la porción, ¿sabes? Entonces es como una nutrición completamente esquizofrénica. Y la idea es de que nos quitemos de esos paradigmas en cuanto a temas de porción y que nos enfoquemos en el valor nutricional. Y algo que a mí me gusta mucho también incluir en mis protocolos es el valor energético de cada alimento. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un mango que creció en los árboles, en el aire, y recibió N cantidad de horas de sol, y por eso es esta fruta tan bonita, tan amarilla, etc. A una papa que crece silenciosamente debajo de la tierra, da otro tipo de energía. Qué interesante eso que te acabas de decir, nunca, nunca lo había pensado. Sí, y ese alimento, además de darnos ciertos nutrientes, minerales, calorías, etc., también nos va a dar una cualidad energética. Entonces todas estas relaciones las ha estudiado el Ayurveda y los ha estudiado la medicina china. Y hay comida para cuando estás triste, y hay comida cuando estás súper en un entorno como de muchísima estimulación. Ahí no puedes comer comida picante, te vas a volver loco, vas a estar todavía más irritable, etc. Entonces hay alimentos que nos estabilizan también. Y saber que la comida, te digo, no es nada más esta información biológica, o sea, orgánica, pero también energética. Y dependiendo, si eres mujer, por ejemplo, hay alimentos que te van mejor cuando estás menstruando, ciertas carnes que te van mejor cuando estás ovulando, etc. Y eso también lo incluyo en mi programa. Porque cuando yo empecé a orientarme en esta, y ahí realmente te digo, como que tenemos que hacer este zoom out y decir, yo también soy naturaleza, yo también estoy en comunión con unos ciclos que quizá no los veo, pero sí los siento. Y ya si nos queremos ir un poquito más avanzados, en el yoga explican que tenemos las mujeres 11 centros lunares. Y cada 72 horas cambian esa influencia de esos puntos. Y eso que va a definir mis actitudes ante el mundo. Incluso qué tan sensible estoy, qué tan sensible estoy, o qué habilidades tengo marcadas en esas horas. Entonces el tema de los biorritmos es algo, te digo, o sea, es complejo. Es mejor que lo diga, porque creo que son conceptos que quizá nadie había escuchado, pero es algo que como seres humanos creo que no podemos simplificarlo, ¿no? Y decir, voy a comer lo que sale en esta lista de Google, no. O sea, eres naturaleza, somos complejos. Entonces creo que lo mejor sería saber dónde estás a nivel biológico y precisamente obtener este reporte de epigenética, porque ahí te van a decir cuáles alimentos necesitas comer para balancear tus genes los próximos 90 días. Eso es un nivel de precisión muy alto que nosotros manejamos. Si no te quieres hacer el test, de cualquier manera, creo que buscar a un profesional de la salud que pueda interpretar estas señales. ¿Por qué? Porque ha habido gente que no tiene idea por qué se siente cansada y claro, sale con una anemia terrible. Y la persona nunca sospechó que tenía una infección de vías urinarias o que tenía anemia. Entonces es mucho mejor no como tratar de pues intuir. No hay que adivinar. No hay que adivinar. Exactamente. Podemos hacer ese test. No sé si te estoy interrumpiendo, Judith, porque quiero como que abundemos más sobre ese test que mencionas. Por ejemplo, yo estoy un poquito lejos de ti. Estoy en Estados Unidos. Pero si yo quisiera ahora empezar a atenderme contigo, que precisamente estoy notando muchos cambios en mi cuerpo este último año. Entonces, si yo quisiera empezar a atenderme contigo, tomar tu programa, pero estoy a larga distancia. Podemos hacerlo como empezamos. Sí, tenemos nuestra comunidad, que es muy bonita, está en 10 países. Entonces, tenemos gente de todo el mundo, afortunadamente, porque a partir de la pandemia, precisamente este tipo de servicios se tuvieron que hacerse así. Se disparó. Exactamente. Sí, o sea, muy curiosamente también hemos visto que hay una, o sea, como un efecto secundario del COVID, hay muchos casos nuevos de hipotiroidismo. Y eso es algo que la ciencia apenas está investigando, porque después del COVID, como un efecto secundario a ese virus, están teniendo temas de tiroides cada vez más personas. Entonces, localmente, tú te harías análisis de laboratorio, los que te acabo de comentar, y también podrías enviar tu muestra de cabello para hacerte el test epigenético si tu muestra llega en seis días a Ciudad de México, que ahora con la paquetería que tenemos, o sea, yo creo que es bastante probable. Y es completamente posible. En caso de que estés en Europa, hay un laboratorio que analiza las muestras en Valencia. Entonces, para los pacientes, por ejemplo, que hemos tenido de Italia, de Países Bajos, etc., mandan la muestra a Valencia, en España, y ya se puede hacer perfectamente ese test. Entonces, una vez de que ya nos envías tus muestras, o sea, y también tus análisis de laboratorio, que eso lo puedes hacer en cualquier laboratorio local, contestas nuestros cuestionarios, que tienen que ver con todo, ¿no? O sea, desde algún punto de vista funcional, le preguntamos lo que nunca te ha preguntado, probablemente. Y ya después te veo en consulta, y te digo, mira, Natali, he encontrado esto, este va a ser el 20%, donde nos vamos a enfocar los próximos tres meses. Porque esto es un camino, esto es un viaje, esto es un inicio, ¿no? Entonces, la idea es de tener este mindset de largo plazo para que tú aprendas estas bases y las sigas aplicando toda tu vida. Porque a mí lo que me importa es de que adquieras habilidades. Más allá de que yo te resuelva el tema, es yo sé cómo hacerlo. Y sé de dónde vino esto y hago las pases poco a poco con mi historia. Entonces, en el equipo, pues, tenemos, pues, desde también nutrición clínica, también atención médica, si es que lo requieres de manera local, expertos también en entrenamiento personal, porque hay gente que no puede entrenar porque está embarazada, porque tuvo una lesión, porque está más grande, ¿no? Y también en la parte de tanatología o de psicología transpersonal, también tenemos equipo. Entonces, ya dependiendo lo que vayamos viendo en consulta, es cómo vamos a armar tu programa, que principalmente hay dos programas. Entonces, en el más completo, precisamente tienen nueve sesiones con tres especialistas, que soy yo, donde vamos a precisamente a entender esta línea del tiempo de tu cuerpo y a darte esas herramientas para que tú entiendas de dónde vino ese síntoma y qué hacer al respecto. Y ahí ocupo, pues, muchas herramientas. O sea, no es igual para todos, pero sí te llevas un protocolo específico de meditación, evidentemente de nutrición funcional, toda esta parte también de técnicas para poder detectar de dónde vienen tus síntomas y que tú, desde casa, desde donde estés, lo puedas también revertir. Entonces, y ya después ves también al coach para que te haga una evaluación física y te haga tu entrenamiento. Igual, una dieta acorde con el test epigenético y los estudios de laboratorio. Entonces, después, es muy importante la parte de comunidad, o sea, porque cuando yo me enfermé, vivirlo en soledad, la verdad, es horrible. O sea, yo dije, porque la gente te ve con este tipo de condiciones y no parece que estás enfermo, ¿no? O sea, no es algo, digo, hay casos muy extremos donde sí, de repente subió muchísimo de peso, etcétera, pero no era mi caso. Entonces, lo que hacemos es vernos dos veces al mes, durante tres meses, en la primera fase y la idea es que aprendas ahí en cada clase estas habilidades que van desde comprender precisamente dónde estás como persona, que a practiques este yoga específico para balance hormonal, que aprendas a comer, ejercitarte y a trabajar con tus ciclos, que aprendas a cómo mover esa energía de trauma que está a nivel tejido y puedas sanarlo y ya tengas esta rutina, ¿sabes? De higiene energética. Cada vez que te sientas raro y también como rígido, pues lo puedas sanar. A entender qué es la energía femenina y masculina a nivel somático, porque una cosa es acá, ¿no? Exacto. Y otra cosa es a nivel físico, que yo me sienta realmente contenida y sostenida. Entonces, todas estas habilidades precisamente las vas a ir ejercitando poco a poco, porque de nuevo, o sea, después de cada clase, ah, bueno, y también vemos la última que tiene que ver con entender qué memorias del útero tengo yo, porque de nuevo, ¿no? O sea, esta parte sexual es súper real, o sea, es un vínculo muy directo con la tiroides, que hay que entender precisamente cómo está esa relación con tu feminidad, con tu piso pélvico, etcétera, y ahí precisamente hacemos ejercicios que tienen que ver con el tantra y con el yoga para poder estar mucho más en contacto con nuestro propio placer y también sanar esas memorias que no hay manera de sanarlas a nivel mental. Nos vamos precisamente a este nivel, al primer nivel, ¿no? Del alma, la parte de la energía y del cuerpo físico. Es genial todo lo que dices. Me parece que tú tienes un programa que es tan completo y me encanta que está dirigido a que la persona aprenda a autogestionar su salud, lo cual es importantísimo porque ese es un tema en el que la gente siempre está como que dependiendo de alguien, dependiendo de la opinión de alguien y esa opinión suele causar mucho poder, suele tener mucho poder en cómo ahora la persona se desenvuelve. Ah, le quedan seis meses de vida, ay, me quedan seis meses de vida, Entonces, es como que lo que diga esa persona ya es la verdad, es la realidad y me encanta que en tu programa y sé que le viene muy bien a esta comunidad desde el corazón porque aquí la gente realmente lo noto que es honesto, las personas andan buscando hacerse responsables realmente en su vida. Entonces, esta parte de la salud que tú nos estés ofreciendo un programa que nos enseñen como que nos dé como, mira, estos son los pasos, vas a aprender, estas son las herramientas y ahora vas a aprender cómo realmente gestionar por tu propia cuenta tu salud. Eso es increíble, eso es genial, me encanta, te lo aplaudo, no lo había visto, no lo había visto porque noto que en esta área del mercado de la salud se suele jugar al revés, es ven, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, depende de mí, ¿no? Pero me encanta que tú lo ves como vamos a hacer este servicio a la humanidad de que la gente se autodescubra y se trabaja por sí, se trabaja a sí mismo. Realmente me encanta lo que dices. Quiero, quiero que dejemos aquí debajo de este video cómo la gente puede comunicarse contigo en la cajita de descripción, pero también que tú lo digas, sé que tienes redes, sé que tienes un podcast y mencionaste que tenías una comunidad, no sé si solamente tienes una comunidad en las redes o si sería bueno que habláramos un poquito más de eso. Sí, por supuesto, pueden encontrar a Sanatutiroides en Instagram como arrobasanatutiroides en Facebook igual y la página es sanatutiroides.com y me gustaría que si tenemos una comunidad a través de precisamente una newsletter que se llama Usa tu voz y también el podcast se llama Orgullosamente hormonal. Entonces ¿el podcast dónde lo tienes? ¿en Spotify? En Spotify, sí, lo pueden buscar ahí y la idea es que me encantaría que vieran una masterclass donde precisamente explico un poco más a profundidad estos seis pilares de la primera fase que les comento para que vean qué procesos hemos seguido nosotros para poder justo autogestionarnos. Entonces es www.sanatutiroides.com link como link diagonal masterclass y ahí precisamente vamos a poder estar en contacto y yo les iré mandando noticias de toda nuestra comunidad comparto recursos que no comparto en las redes y pues bueno me encantará díganos que son parte de la comunidad de Natalie también les podemos dar un regalito extra. Ah, qué chévere mira o sea que Natalie también le toca pero mira qué interesante Judith vamos a dejar si te parece voy a dejar el link así para que la gente nada más que tenga que clicar el que dijiste de la masterclass entonces lo vamos a dejar aquí debajo en la descripción de este video para que usted pueda ir clicar y tomar la clase y así ya empezar a tomar acción y hablando de tomar acción Judith y ya con esto finalizamos me gustaría que tú dijeras mira hay aquí miles de personas ahora ya te escucharon cuál sería un buen paso para comenzar ya sabemos que ahí está la masterclass perfecto pero en este mismo instante si tú pudieras decirle a una persona alguien que está enfermo se siente muy mal y acaba como que de descubrir uy quizás es la tiroides ok como qué cosa tú podrías decirle para que encuentre un cierto alivio y que en este momento comience a tomar acción hacia su salud sí yo creo que primero es la parte de la intención porque el resultado de todas tus acciones es la intención que eso es es invisible es es completamente personal entonces yo te diría escribe tu intención sabes qué vas a lograr con este regalo que está disfrazado de condición sabes qué y poder estar en esta aceptación radical de tu proceso entonces tener esta esta rendición sabes de vida guíame sabes o sea yo estoy abierto a ser guiado a recibir el apoyo que requiero explícame cuál es mi siguiente paso porque cada paso es completamente diferente y yo creo que cuando hablé abrimos precisamente esta posibilidad de que el universo nos apoye de muchas maneras va a llegar pero esa intención es el como la instrucción maestra que el universo requiere para decir perfecto te voy a servir ya sabes entonces creo que sería eso que pongas tengas una intención muy clara y aceptación radical de tu presente para abrirte a recibir creo que no hay nada más que abundar es un final hermoso con tu intención clara porque siempre la respuesta es sí a lo que tú quieres así que muchísimas gracias espero que esta no sea nuestra última conversación porque me la he pasado muy bien eres una persona con una energía hermosísima así que gracias por estar dispuesta a brindar tus conocimientos a la humanidad en este gran cambio que estamos teniendo de conciencia así que te lo agradezco muchísimas gracias por darme de tu tiempo y darnos a toda la comunidad de tu tiempo ojalá que nos encontremos pronto y hasta un abrazo nos vemos muchas gracias Natali saludos y abrazos a todos chau 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 chau